Carlita Tarazona, traje de novia aquí a tu esposo con un elegante eterno, el amor fluyó, ese detallazo, ¿no? Oye, la verdad que estamos súper contentos, el video que hemos sacado, estrenado el día de hoy en el programa ha sido un video hecho en símbolo al primer año de matrimonio y los deseos que tenemos de casarnos en el año 2023 por iglesia. O sea, lamentablemente en el mes de diciembre, pues, en Navidad, Año Nuevo, estuve delicada de salud y no pudimos hacer nada. Y entonces ya en enero decidimos preparar una sesión fotográfica que incluya también el tema de la boda y lo que significa para nosotros, ¿no? Sí, porque muchos se habló que si te casaste, tú te casaste, te fijaste de semana. Ay, Ana, pobrecita, ¿por qué no la invité? Se había puesto muy triste, pero en verdad yo he prometido que el religioso, ya que pase un poco la pandemia, ya me imagino que se podrá hacer una fiesta con más gente, ¿no? Entonces lo descartas, no se casaron. O sea, por civil estamos casados. Claro, pero por religioso... ¿Religioso? No, todavía no, porque he dicho que va a ser cuando venga la niña y va a ser con bautizo, cumpleaños, religioso, todo en uno, todo en uno. Claro, pensando en este lindo momento, bueno, ¿cuándo sería, pues, Carlita, si nos podrías adelantar? Yo ya he dicho que la fecha tentativa para la boda religiosa va a ser el 18 de diciembre del 2023. ¿En dónde? ¿Qué ambientaciones, digamos? ¿Su tierra? En mi tierra, en Chincha. ¿En Chincha? Y sin zapatos, no sé. ¿Sin zapatos? A ver, ¿a quién contratarían, digamos? ¿Cómo va a estar ambientado la boda religiosa, Carlita? A diferencia de la boda civil, ¿no? Bueno, la civil fue súper tranqui, súper relajada, muy poquitos invitados por el tema de la pandemia, pero yo creo que el 2023 se tira la casa por la ventana, pues, ¿no? Sí, pues, hay que ahorrar, a ver. Ahora sí, hay que vender más huevito para la fiesta del 2023. Ok, en diciembre, entonces, ya, por ahí, ¿no? Por esas meses. Sí, 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 la verdad que sí, en realidad, nosotros, nuestra relación ha sido tan rápido, con tantas sorpresas, que como dice mi esposo, cuando menos se lo esperen, llegan las cosas. Pero tú dijiste que antes, un nuevo integrante de la familia, ¿no? Sí, pues, tiene que ser así, ¿no? Claro, sí. Nueva integrante tiene que ser. Sí, nueva. Nuevo, no, porque ahí hay seis hombres, ya, más el siete, ya. ¿Para qué más, no? ¿Para qué me hago tantos hombres, ya? ¿Nos vas a sorprender, entonces, como Corina y Mario Jal, por ahí? Oye, sí, ¿no? Qué lindo, bonita noticia, ¿no? Ya agrandaron su familia, nos toca ya después a nosotros. Sí, pues, ya toca, ya toca. ¿Y siempre hacen, digamos, este video promocional, por estos días? Lo que pasa es que, bueno, la penúltima vez que hicimos un video fue cuando hicimos el tema de Ash y Melendi, que era nuestra canción, y en esta segunda parte, pues, hemos hecho también algo musical, porque nos parece muy romántico, muy bonito celebrar al amor de esa forma. Y entonces, en esta oportunidad, mi esposo no tuvo mejor idea que, como sabes, el tema de las redes, a veces no se pueden subir canciones o subes un video y no puedes poner temas originales. Entonces, se hizo un cover, y en esta oportunidad se trajo un cantante, para que cante especialmente ese cover de Chayanne, que se llama Me enamoré de ti, y lo vamos a presentar a nuestro querido Enzo Music, que está con nosotros. A ver si nos canta un pedazo. Él es el cantante oficial de nuestro video. ¿Estará en la boda religiosa? No, él sí va a cantar, pero tiene que cantar. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Carla, ¿esta canción qué significa para ti? ¿Qué recuerdos? ¿Qué emociones? Es lo que representa nuestra vida en estos momentos, ¿no? El amor que sentimos, enamorados que estamos, el amor que se construye día a día. ¿Algún momento en específico que te explique? Muchas de las canciones que, bueno, las dos canciones que hemos escogido, significan, cuentan parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra historia de amor. De nuestra historia de amor, ¿no? Por ejemplo, la primera que escogimos contaba cómo nos conocimos, ¿no? No fue, por eso se llama Destino a Totalidad, ¿no? Ahora, la canción canta de que ella es parte de mí y somos un equipo, ¿no? Muy unido. Son uno solo. Exacto. A ti que te tengo presente. Y este detallazo, como lo decía en San Valentín, ¿cómo así surgió? Digamos, Carla te había dicho anteriormente. Tiene sus ocurrencias. Siempre hay que usar la imaginación. La imaginación. Pero te gustó. Sí, claro, obvio. ¿A quién no? ¿A qué mujer no le gusta? Que te dediquen canciones. Cuando uno está enamorado, disfruta las canciones. Y la verdad que encajó perfecto con la historia que quisimos contar en el video que hemos lanzado el día de hoy, ¿no? Y que ya las fotos las van a ver en el transcurso de las semanas y todo. No posudito de golpe, pues tiene que ser poquito a poquito. Yo diría que van a las gracias a Enzo por venir. Es un súper cantante, ¿no? Está entrando en la carrera. Ya saben, arroba Enzo Music. Aquí está el nombre. Tiene que... Si quieres dedicar canciones especiales. Sí, igual en las redes sociales lo vamos a tener para que ustedes conozcan también sobre su trabajo. Porque en realidad este video no se trata solamente de él y de mí, sino de todo el conjunto de personas que han trabajado con nosotros para entregar este bonito producto a todas las personas. Carla, retornando al tema de la boda religiosa, tú has dicho que sí o sí tienes que tener un bebé este año. ¿Cuál sería el mes indicado? A ver, a ver, a ver, está esperando que yo... Mira, en fechas, soy como cur, no me vas a ganar a mí en fechas. Pero es muy posible que sí este año, pues vamos a ver qué nos depara este año, pero sí esperamos la buena noticia. Así como ustedes esperan la noticia del sí, yo también y él esperamos también que sea así, ¿no? ¿Algún nombre por ahí ya pensado? Ya, ya sabemos el nombre, ya está Rafaela. ¿Rafaela? Rafaela por el papá y Sofía, mi segundo nombre es Sofía, así que va a ser Rafaela Sofía. Un nombre imponente tiene que ser. Entonces la boda sería en un campo, ¿cierto? Sí, sí. En realidad hemos pensado en la Hacienda San José donde hemos realizado el video. Ahí. Claro, ahí está la iglesia, para evitar que se estén colando a la fiesta y que... ¿Tendrías a los invitados ya en la lista? Tengo varios invitados, en realidad... ¿Cuántos estarían, digamos? Uy, no, como 300, ¿no? Hasta los amigos de los carlos se han quejado cuando los invitados. Son bastantes, sí, mis amigos se quejaron al principio, me hacen bullying, ¿no? ¿Cómo que bullying? ¿Cuánto aproximadamente, entonces, Carla, entre la farándula también vamos a ver ahí? Algunos contaditos con los dedos de la mano, contaditos con los dedos de la mano. Más van a ser amigos, familia, conocidos. ¿De cuánto llegarán? ¿Ves? ¿Cuánto sería el gasto, digamos? No, ya el gasto se ve, depende de lo que queramos, pero... No, mentira. No, eso sí, no me gusta el karma. ¿No te gusta el karma? Pero, este, sí, sí que lo que va a ser regular. O sea, vamos a tratar, porque en el civil no se gastó casi nada, entonces ahora vamos a romper el chanchito que tiene que armar en la casa de guardado. Ah, me compré un chanchito así, lo estoy llenando todos los días. Con ese chanchito vamos a hacer la boda. Bueno, Carlita, pasemos a otro tema. Ay, no, ya. No, no te preocupes, no va por ahí. Ay, ya, ya me estaba preocupando. ¿Sabes qué? El escándalo, los audios. ¿Quién se iba a imaginar en el día de San Valentín? ¿Por qué son así? Sí, disfrutar el amor, pues disfrutar. Uy, no, yo me muero si me caen unos audios así, chica. Pero bueno, pues ya creo que todos sabemos por dónde viene la situación. Paula lo dijo, el otro salió a defenderse y el otro terminó fregándolo con los audios porque es así. Pues a veces es mejor quedarse calladito y no decir nada y dejar que las cosas pasen, pues, ¿no? Pero ¿tú qué dirías? Ahí lo escuchaste, por ejemplo, en uno de los audios, dice, no hay forma de estar con ella porque es una mujer casada y con hijos. Bueno, que tenga hijos no tiene nada que ver, ¿no? En el tema, cuando uno se enamora, imagínate, se enamoró de mí con tres hijos y yo con él de tres hijos. Eso como que no es, o sea, la persona que sí te quiera te paquete completo. Pero pues también de qué estamos hablando, pues, si andaba picoteando por aquí, por ahí, a ver quién caía primero. Porque no solamente había un plan A, plan B, había plan C y D, según Yanet. ¿También? Sí. Tú no tienes un plan, ¿no? No aprendes esas cosas, por favor. Sí, a mí el plan ya se acabó, ya me casé. Ah, ya, está bien, está bien. Pero bueno, pues, como dicen, lo que empieza mal, mal termina y, como yo siempre digo, el tiempo da las mejores respuestas. Calladito, no esperas sentadito y las cosas se van a dar. ¿Qué consejo a Melissa Paredes? No, a ninguno, chicas, no me aconsejo ni para mi vida, menos voy a aconsejar vida ajena, olvido. O sea, te olvides, no hay forma, ahí no hay solución ya. Ok, Carlin, gracias. Gracias.